Sí, como habíamos ya planificado, veníamos haciendo algunos trabajos y se venían ya haciendo trabajos tendientes a la temporada, tenemos un trabajo en lo que es la troncal, en la línea troncal, la línea que viene de Villa de la Merced hasta Villanje de Verano, por eso que es un corte que se va a hacer temprano a la mañana, de 6 de la mañana a 6.30 horas y va a afectar a todo lo que es Villanje de Verano, todo lo que es Cumbrecita, los Reartes y los Espinillos, nos afecta toda la parte acá, la parte norte del Valle de Calamuchita, así que es un corte que si bien es de poco tiempo, poca duración, tiene un radio que afecta, digamos, a todas las cooperativas, la línea troncal, como mencionábamos antes. Este trabajo es para poder sacar 300 metros de línea antigua, muy antigua, que era la primera línea que alimentaba esta zona del valle, que todavía estaba en servicio, bueno ahora se va a acomodar, se está armando un parque de rebajes, se está instalando unos equipos nuevos en Ciudad Parque, entonces si o si necesitamos hacer este pequeño corte de media hora, lo vamos a hacer temprano para tratar de afectar lo menos posible la vida normal acá de la gente y los socios, el tema de hacerlo temprano para poder desprender las líneas antiguas y ya empezar a conectar los que son los subterráneos, las botellas de la línea nueva que se va a conectar a un equipo electrónico inclusive, que es para hacer la parte del seccionamiento con carga, que le va a dar más seguridad también a la operación y por eso mismo lo que es Ciudad Parque se va a ver afectado durante 3 horas, de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana para poder realizar el trabajo, si bien vamos a estar trabajando en lo que es el rebaje de Ciudad Parque, también vamos a aprovechar para hacer todo lo que es dentro de la avenida de los Reartes, toda la que es la parte de mantenimiento de la línea troncal que alimenta las subestaciones de Ciudad de Ciudad Parque, entonces vamos a estar haciendo un poco poda, vamos a estar arreglando y acomodando unos cables de 3,2 que tienen algunos daños y algunos aisladores y crucetas, así que bueno va a ser un trabajo combinado en ese tiempo que se va a producir el corte. Una línea muy antigua debe tener unos 60 años, actualmente 50 y pico, 60 años, que venía de Villa de la Merced, a Villa Gerberano, pero venía por campos privados, venía, digamos, invadiendo lugares que ya hoy en día están poblados, así que bueno, la idea es, ya desde el último tramo que queda, que son esos 300 metros, ya sacarlos afuera a la zona de la banquina donde pasa actualmente la línea y bueno, evitarnos algún inconveniente o problema, ya que es una línea que está muy antigua, muy deteriorada y bueno, ya está muy propensa a tener algún algún problema ya de fatiga materiales y bueno, poder desprenderse y generar algún inconveniente, así que la idea es ya reemplazarla y ya que quede tomado todo ha sido parque desde el comienzo, desde la línea nueva, digamos, la línea que va a Villa de la Merced, Villa Gerberano, pero que va por la banquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!